¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor es un modelo ideado por Michael Porter que describe las actividades necesarias para crear un producto o servicio generando valor en el proceso. Comprende todos los pasos que implica hacer realidad un producto o servicio desde su creación hasta su distribución. El objetivo general de una cadena de valor es entregar el mayor valor al menor costo para crear una ventaja competitiva en el mercado. ¿Cuáles aspectos son claves en una cadena de valor? Para que un emprendimiento o empresa puedan realizar un análisis de su cadena de valor, deben evaluar los procedimientos involucrados en cada paso de su negocio, de manera que puedan transformar una idea en un producto o servicio real. El objetivo final de una cadena de valor es crear una ventaja competitiva para que un emprendimiento o empresa aumenten su productividad manteniendo unos costos razonables. Los emprendimientos y empresas deben mantener un nivel de confianza y seguridad con sus clientes suficiente para que permanezcan fidelizados. El análisis de la cadena de valor puede ser de gran ayuda. El modelo de cadena de valor analiza cinco actividades primarias y cuatro actividades de apoyo. Las actividades primarias son esenciales para agregar valor. Las entradas incluyen funciones como la recepción, el almacenamiento y la gestión del inventario. Las operaciones incluyen los procesos de transformación. Las salidas son las actividades de distribución del resultado final, es decir, llevar el producto o servicio al consumidor. Marketing y ventas incluyen las estrategias para mejorar la visibilidad o apuntar a los clientes apropiados en asuntos como la publicidad, la promoción y el precio. El servicio incluye procesos para mantener posicionados el producto o servicio y mejorar la experiencia del consumidor. Puede incluir el servicio al cliente, mantenimiento, reparación, reembolso e intercambio. Las actividades de apoyo facilitan el cumplimiento de las actividades primarias de manera eficiente. Estas son adquisiciones, que se refiere a la obtención de materias primas, contactos o proveedores. Desarrollo tecnológico, el cual hace referencia a la etapa de investigación y desarrollo de una empresa. Por ejemplo, un proceso de fabricación, una automatización o el uso de interfaces tanto en productos como en servicios. Gestión de recursos humanos, que implica la contratación y retención de empleados, que cumplirán con la estrategia de la empresa y ayudarán a diseñar y comercializar el producto o servicio. Infraestructura, es decir, los sistemas y actividades que prestan apoyo a toda la empresa, como el área de planeación, la contabilidad, las finanzas, el control de calidad, entre otros. Para las industrias creativas y culturales, la cadena de valor se podría definir siguiendo la propuesta de organizaciones como la UNESCO y el British Council, de la siguiente manera. Creación, el origen de las ideas y del contenido, es donde se ubican los creativos como escritores, artistas y empresas de diseño. Producción, en donde las ideas se materializan y se vuelven reproducibles, por ejemplo, una obra de teatro o un programa de televisión, incluyendo la infraestructura y las herramientas como la producción de instrumentos musicales o la impresión de libros. Distribución, esto es, tanto la difusión o entrega masiva a consumidores a través de venta o alquiler físico o digital, como la exposición o transmisión de experiencias, por ejemplo, un teatro o un museo. Y consumo, es decir, las actividades de las audiencias y los consumidores, los lectores, quienes bailan disfrutando la música, escuchan radio, ven teatro o visitan galerías. Con el modelo de cadena de valor, se consigue examinar y dividir una empresa en sus actividades estratégicas más relevantes para entender cómo funcionan los costos, las entradas y salidas, entendiendo en qué radica la diferenciación frente a la competencia.